Contrario a lo que se creía, los espermatozoides no mueven la cola. Los espermatozoides humanos no nadan haciendo oscilar la cola como se pensó durante más de 300 años. Esta forma de moverse es solo una ilusión óptica que desenmascaró un equipo de investigadores gracias a las más avanzadas técnicas en matemáticas. Un estudio firmado por científicos británicos y mexicanos revela que en lugar de mover la cola como si de una anguila se tratara, esta realidad está torcida y solo se mueve de un lado, mientras que la cabeza del espermatozoide debe rodar sobre sí misma para poder deslizarse recto. El descubrimiento puede proporcionar una nueva esperanza para descubrir algunos secretos de la reproducción humana, según revelan los autores.